El gusto de Emilio Franco Es montar buenos caballos Y el gusto del companato Los palenques y los gallos De las tierras galicienses Con rumbo a la fama Se va elevando una estrella Aunque su cuna fue humilde Don Emilio Franco No niega su tierra Nació en el rancho la joya Se fue pa' mezcala Así comenzó su historia De ahí se fue a California Cruzó las fronteras Formando una trayectoria Cuando llegó a California Don Emilio Franco Logró realizar su sueño El primer triunfo que tuvo Le puso por nombre Por cierto el alteño De ahí se fue muy alegre Cantando canciones Hasta llegar al río verde A disfrutar en esos aguas Con amigos y mujeres Para celebrar su triunfo Un día se fue de Parana Cantando con sus amigos Que me entierren con la bala Compadre Rito Compadre Rito Háblele a Cante Y échense un trago conmigo Luego compró dos estrellas Y una se puso en su pecho Sabía que cuidar el orden Podía ser un alto precio Luego compró otro negocio Le puso el nombre Los francos Sus tres hermanos Lo apoyan con mucho cariño Como Fidel y Renato Logro hacer del Parayón Un salón de baile Y un cielo a nuestras estrellas Con los más grandes artistas Bandas y mariachis Hacen las noches más bellas Ya se escuchan las canciones De Franco el Alteño Por México y California Les canta veinte mujeres Y adiós ven al de la Loma ¡Sale! Cerca de Tepatitlán Esta mezcla a Jalisco Ahí nació un charro muy fino Que se fue a Estados Unidos Y los gringos lo apreciaban Por valiente y decidido Siempre lo recordarán Por su grande trayectoria Me refiero a Emilio Franco Todos tonos en su historia Querida seguridad Conocido en California California La estación de California La más grande de Avispana Donde Emilio se anunciaba Cuando amaba las charriadas Porque él era de Jalisco Le gustaba la artistiana Los toros y los caballos Que muy bien que los montaba Y los ángeles de fiesta Y la que buena sonaba Música Apostaba en los palenques De Jalisco y de Tijuana Con una alforja de cuero Que en su pecho iba colgada Entre unas cuarenta y cinco Y puros cueros de rana Música Adiós mezcla a Jalisco Y adiós y California Aquí termina la historia Con respeto a su memoria Se murió pero peleando Detonando su pistola Música Música Estación de California La más grande de Avispana Donde Emilio se anunciaba Cuando armaba las charriadas Porque él era de Jalisco Le gustaba la artistiana Los toros y los caballos Que muy bien que los montaba Y los ángeles de fiesta Música Y la que buena sonaba Música De pronto me suena el radio La noticia me ha llegado Ahora hasta la madrugada En intento de robo Muere Emilio Franco Música Amigos de los artistas De Chalino y del Compita También todos los Rivera Don Ramón Ayala Entre otros artistas Ya llegaron los tucanes Otra vez es el recodo Se pone bueno el ambiente Allá por su rancho Parallón famoso Ahí estamos Compaderno Como Emilio Ahí estamos Salmiñoso Como Abucano Música 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 Música